Hola fanáticos de NightyNight, hoy tenemos un vídeo muy especial, el vídeo que todos estábamos esperando, los exclusivos de la New York Comic Con, los que logramos conseguir y los que han llegado inicialmente, o sea este vídeo va a estar dividido en varias partes, vamos a iniciar entonces con los que tenemos a disposición, vamos a ver de qué se trata, porque será una sorpresa para todos. Vamos a abrir la primera caja y vamos a ver cuáles nos enviaron, arrancamos con este bello pop, no sabremos quién es hasta que lo abramos, ¿alguna idea? Igual los que vienen en este momento son muchos de los que queríamos en nuestra colección y pues obviamente que quedarán destinados para la tienda. Y acá encontramos una de mis comedias favoritas, está tremendo, nomás el glam shot se veía espectacular, estos hay que sacarlos con bastante cuidado. Y vemos a Robin Sparkles. Vamos entonces a verlo ya detalladamente, ¿listo? Para todos los que les gusta cómo conocía a tu madre las aventuras de Ted Mosby para llegar a conseguir la mujer de su vida y cómo les contó toda la historia a sus hijos, tenemos en este caso a Robin Sparkles, la primera en llegar de esta serie de comedia. Recordemos que ya están en el Funkoverso Barney Stinson y obviamente Ted Mosby, nuestro protagonista. Y aunque en este Funko Pop no se ven ninguno de ellos en la colección, pero hasta el momento serían estos tres. Se ve genial y pues vamos a abrirlo, ¿listo? Este viene con el sticker de tienda compartida y pues vamos a ver este increíble Pop. Este trae base para mejorar el equilibrio de este Pop. Como lo hemos mencionado también en varios videos, los Pops femeninos son mucho más inestables. Si nosotros los usamos así nomás, no van a pararse. No solo los femeninos, también los muy delgados, por decirlo así. Y entonces acá tenemos a nuestra querida Robin Cherbasky, pero en la versión de adolescente canadiense. Tiene una pinta muy ochentera, aunque realmente en Canadá los ochentas llegaron mucho después. Por eso es gracioso este Funko Pop, con ese estilo de su personaje de Robin Cherbasky. Es hermoso, viene con todas las joyas en las manos, en el cuello, un atuendo muy juvenil, una moña gigantesca. Y cantando Let's Go to the Mall. Es increíble este Funko Pop, realmente me pareció un cantador tan pronto lo vi. Funko Pop, es el nuevo líder de la gang, y la vida solo se ha llegado mucho más increíble. ¡Yeah! En Funko Verso puedes complejar, reales, explosivos y más, expertos en Funko Pops. ¡Nightynight! Fin Dedicado a Lester y a Liza por hacer todo esto posible.